Tengo cuatro días buscando leche, detergente, no he conseguido. Mira lo que conseguí, dos enjuagues. Entonces puede que ya el pueblo está cansado de este abuso. Lo que ves en los anaqueles son productos caros que nosotros, el pobre, no los podemos adquirir. No ves ningún producto regulado en los anaqueles. Tengo harina pan para cuatro días y los demás días que le doy a mis hijos. Descontento, frustración e impaciencia salen a relucir tras horas de largas colas para adquirir productos básicos. En este contexto surgen altercados aislados. El domingo en un supermercado gubernamental en Guatir, Estado Miranda, algunos compradores rompieron vidrieras y cargaron con productos. Efectivos militares y policiales controlaron en pocos minutos la situación. Por más de cuatro horas han permanecido las personas que se encuentran en esta fila que vemos al fondo para poder adquirir en este supermercado al este de Caracas productos como papel higiénico, jabón para lavar la ropa, leche líquida y también suavizante. En algunos lugares las personas duermen a las afueras de los supermercados. Ante esto, en Yaracuy, en el centro occidente de Venezuela, se emitió una prohibición de pernoctar ante los comercios. Adicionalmente, distintas cadenas de supermercados públicas y privadas han prohibido tomar fotos y videos de los anaqueles. La situación ha dado paso a algunas protestas, en las que este fin de semana hubo varios detenidos. Las autoridades no han dado una cifra exacta, pero según la organización Foro Penal Venezolano, serían al menos 16. Desde el Ejecutivo, que dice que el país es víctima de una guerra económica y sufre los efectos del contrabando, señalan que la oposición quiere desestabilizar, haciendo creer que no hay alimentos. Si en Venezuela no hubiese comida, no hubiesen estas colas que tenemos aquí, no tuviésemos toda esta gente abolcada aquí en cada una de estas instalaciones. Por su parte, la oposición exige respuestas eficientes para acabar con la escasez y anuncia acciones de calle. La clase media y el barrio se encuentran, porque están viviendo el mismo problema. Por eso yo creo que este es el momento de la unión y yo creo que este es el momento, no hay mejor momento que este para la movilización. El defensor del pueblo, Tarek Willa Saab, aseguró este lunes que se evalúan medidas, entre ellas que los compradores sean atendidos determinados días a la semana, dependiendo del número final de sus cédulas de identidad. Para CNN, Osmar y Hernández, Caracas.